El payaso Kanki, el payaso Kanki. Oye, oye, ven, no te vayas, que a ti te gusta esto. Atención. Está contento, los muchachos están contentos. ¿Está contento tú, Jueli? Está contento él porque Kanki está libre. Está contento. Han soltado a Kanki. Le han variado la medida de cohesión después de un año. El pobre payaso Kanki. También vi que también soltaron al que mató, a uno de los de Junior también. Que hoy es el día de soltar gente. Ahorita soltan a Marlon. En esto, ahorita soltan a Marlon. Dile que lo suelten, que ahí no activamos de nada y dejamos de dar y comenzamos con otra cosa. Que andaba ese rumor, señores, de que Marlon estaba aquí fuera del país. Aprendele a Macorri por los siete. Andaba ese rumor de que Marlon estaba fuera del país. Andaba ese rumor. Pues entonces, parece ser que duraron un año. O sea, que le dieron, le pusieron como medida de cohesión. Por eso quería que llegara. Un acuerdito. Se llegó con Kanki. Un acuerdito. Parece ser que durante el año no pudieron probar. ¿Sabes? No pudieron sostener. Por eso que quería que Yeyane estuviera por aquí con nosotros. El señor Yeyane Antigua. Ese es líder. ¿Eh? Yeyane estuviera por aquí para que no explicara por qué pasó. O sea, que parece que se venció la medida de cohesión. Se venció la medida de cohesión. Eh, del año. Y ya había, había que soltarlo. Es lamentable. Entonces, le dieron una garantía económica de cinco millones. Eh, cinco millones. Cinco millones. Eh, eh, eh. ¿Qué viene siendo cuánto, Jorge? ¿Eh? ¿Cuánto viene siendo cinco millones? Cinco millones. ¿Cómo que cuando viene siendo cinco millones? No. Atención, atención, Villa. El huevo de neto. ¿Y cuándo viene siendo cinco millones? No, no, no. Eso es ningún huevo. Usted se equivocó. No, no, usted se equivocó. ¿Será cuándo son cinco millones de dólares? No, 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 no. Huevo de Génesis aquí. Me lo tienen que poner en grande ahí ahora. Es que están equivocados los dos. Pero eso es cuando usted... La garantía económica, no es... La garantía económica, no es... Por una, por un seguro. Cuando lo pueden pagar por un seguro. ¿Qué, qué? Un seguro ahora. Ajá. Que equivale. Un por ciento. Paga ser diez por ciento. Pero cuando es personal, personal, personal. Es cash money, todo lo que te pongas. Y si no lo pagas... Pero yo lo que siento es que parece ser que no hubo creyente, porque a lo que se ve es que la gente lo sueltó en banda el caso durante un año. Bueno, lo que pasa es que la medida económica también es una medida... A veces no le dan seguimiento. ¿No le dan seguimiento? No, los familiares... Si no le dan seguimiento es porque no había pruebas. No, no. También se descartan de eso. La fiscalía tenía que seguir el caso. Sí, pero él iba a seguir visitando. Lo que pasa es que la fiscalía no tenía pruebas ahí. Puede ser que no tenía pruebas. Mira, hay situaciones. Para que estés un año, yo tenés algo. Pero que ese es el problema. Para mí, hubo la prueba. Tenés un año y tú no probás. Hubo la prueba porque le cantan el año. Hubo una prueba. A veces, la familia desiste, llegan a un acuerdo y una cosa y dejan de ir a las dos últimas. Tú sabes, esos acuerdos que llegan... Para mí fue que ellos no tenían pruebas. ¿Cómo es sostenible la demanda, señores? Oye, que no tenían pruebas. ¿Cómo no metían prensa? No había pruebas en el Ministerio Público. Y como no tenía pruebas... Aquí no se llegan a acuerdos los familiares hasta cuando le matan a uno, que lo venden. No me digas a mí. Eso tú. Que venden los muertos aquí. Tú lo dices en el sentido de que hubo un acuerdo antes para... Puede ser porque no puedo... No estamos firmando nada. Tengo un escudo grandísimo aquí en el cielo. Oye. Hay cosas que llegan. La gente se cansa a veces. Ok. No es fácil. Tú llevas un... La gente... No es fácil. Tú estás en una fiscalía metido, aguantando bochos, está atacando, que le resuelvan, dejando trabajar, que fulano, que el muchachito está cansado de ir, que lo va a señalar, que la canquimanía se le metió, que yo qué. El trabajo del Ministerio Público es darle seguimiento al caso. Dale seguimiento. Tiene la prueba. No importa. Tiene la prueba. ¿Qué no importa de qué? No importa. ¿Qué no importa de qué? No firman. No importa que no hubiera un acuerdo. Que firman. El Ministerio Público puede trabajar de manera independiente. Que cuando firman un acuerdo y reciben un dinero... No importa. Nada de eso. No importa. Ahí mismo quedó. Ahí no importa. Ahí mismo quedó. No, ahí mismo quedó. Es que si tú necesitas la querer... Mira, hay situaciones, escúchame, hay situaciones que las dos familias llegan a un acuerdo. Pero a usted le vamos a dar un millón. Supuestamente. Estoy haciendo un ejemplo. A usted le vamos a dar un millón para que usted necesita de eso. Mire, firme mi haín. La Fiscalía para protegerse firma un documento. Santísimo. Papá Tarima sabe demasiado. Sigue tú. Licenciado. Sigue tú. Sigue tú. No, no, no. Yo estoy queriendo... Ya, a ver si me responde. Ok. Yo lo que te digo a ti es que el Ministerio Público, no importa si la familia estuvo de acuerdo. No importa que la familia estuvo de acuerdo. Puede, me ha dicho que no. Puede. ¿Cuántos casos? ¿Cuántos casos? Entonces salió por lo que tú dijiste. Que no hubo pruebas. De la familia Kanki, familia Kanki. Porque tiene que ser que no hubo pruebas. Tiene que ser. Pero que hay varias opciones. Hay varias opciones. Puede ser que no hubo pruebas. Pero lo que tú estás diciendo. Puede ser que cogíen dinero. Pero que hay que coja el dinero, tiene la... Es que no es lo mismo. Usted se equivocó. No es lo mismo. ¿Cuántos casos hay? Voy a llamar a ella ya. Voy a llamar a ella ya. ¿Cuántos casos? No lo llamen. Que ahí no vino. El líder. Estoy quillado con el líder. No vino. No lo llamen. Tenía una reunión. Tenía una reunión. Tenía una reunión. Tenía una reunión. No me hable de eso. No es lo mismo. En la fiscalía de Santiago, ¿cuántos casos hay? Sí, pero oye, espérate. Yo lo que te estoy diciendo es que si durante un año ellos no siguieron, no probaron, es porque no tenían pruebas. Es lo que te estoy diciendo. No me hable de eso. No tenían pruebas contra Kanki. Mira, 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 es que tú me estás volando a mí de dinero, que lo puede recibir el que, eh, lo creyente. Pero el Ministerio Público no. ¿Y cómo está haciendo? Espérate, ¿y cómo está? ¿Y qué hace el abogado? El abogado es el que me acoge. Ey, 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 que fue el que hablamos, ya nos vamos. Y yo le dije eso. Ey, yo le dije eso. Cuidado, ya nos vamos. Adiós. 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 Porque puede ser, porque es posible, porque no, no, no se ha descartado. Aquí está el líder, aquí. Se ha descartado. Porque yo tengo que tener eso claro. Tiene que ser lo que uno va a prueba. Adesión, licenciado, y ella en la entidad, ¿cómo usted está? Bien, bien. Estamos aquí en el aire. Le pucho que me den un poco de retorno, por favor. Estamos aquí en el aire. Ernesto y yo tenemos una discusión. Porque Kanki salió, supuestamente, le valieron la medida, porque durante un año no hubo una prueba, no pudieron llegar a juicio a fondo, supongo yo. Vea. Ernesto dice que es posible que la familia haya tenido un acuerdo. Eso fue una de las opciones porque lo tienen libertad. Y yo digo que aunque tenga un acuerdo con la familia, el Ministerio Público, si tenía la prueba, tenía que seguir. De hecho, sigue, sigue. Si tiene más de un año, ya el caso y él en prisión, inmediatamente cesa la prisión preventiva por la propia ley. El Código Procesal Penal establece que la prisión preventiva no puede exceder de un año. Y, por tanto, debe cesar la prisión preventiva en el caso de que esté ya cumplida estos 12 meses. En el caso de Kanki, debe ser variada su medida de coerción de prisión preventiva a cualquiera de las demás, pero no puede seguir, porque la propia ley establece el cese de la prisión preventiva por el año. Entonces, ¿el Ministerio Público tenía que intervenir antes del año? Lo que se busca es que se llegue a juicio de fondo antes del año, pero en el caso de que no se pueda llegar a juicio de fondo antes del año, entonces la prisión preventiva debe cesar, pero el caso continúa. Él está en su casa mediante una medida de coerción, pero el caso continúa. ¿No se llega a juicio de fondo por falta de prueba? Eso va a depender. No necesariamente por falta de prueba. Puede ser que el proceso se haya dilatado. Recuerda que cuando tú vas a una audiencia, normalmente esas audiencias son incidentadas por cualquiera de las partes con el objetivo de darle largas. El procedimiento a veces se puede tornar lento y eso suele pasar, es normal, que los casos incluso pasen de más de un año antes de llegar a juicio de fondo. Ok, entonces Llehan, que ya terminó en otro tiempo, Llehan Lantiguo explicó que a pesar que Kanki está suelto, Tiene que seguir el proceso. Tiene que seguir el proceso y que todavía no se sabe. Así que nos vemos mañana. Adiós, Kanki. Es importante decir que el hecho de que no esté preso no significa que él pueda hacer lo que él quiera. No, que tiene que seguir. Hasta que él no pague ese dinero, no puede salir de la cárcel. Entonces, me imagino que no he leído la información de manera completa, me imagino que tiene impedimento de salida. Cuando es a través de una aseguradora, es un por ciento. De los cinco millones, ¿qué vienen siendo? ¿Cinco mil pesos? No, cincuenta mil pesos. Un diez por ciento. Un diez por ciento, yo creo. El diez por ciento, el diez por ciento. Cincuenta mil pesos. Gracias, Yeyana Antigua. Gracias, Yeyana Antigua. Gracias.